bueno saludos a todos los que están pendientes siempre mis vídeos aquí vengo con otro vídeo más gracias pues en este vídeo voy a hacerlo pues gracias a una persona y que me ha mandado ahí este como después ese equipo equipo para para grabar para hacer mis envíos aquí en la casa y todo ya van a ver de qué se trata este le doy le doy las gracias allí por por apoyarnos allí por gastarnos allí mandando equipo ahí y pues ya lo vamos a mostrar aquí en vivo miren miren este es con luces vamos a hacer algo voy a sacar ahorita muchas gracias a la persona la persona me dio la opción de decidió lo mostraba o no pues ella le daba igual verdad pero yo quiero mostrarlo allí y quiero agradecer mucho allí por esta ayuda ella sabe quién es ahí te voy a mostrar ahí está estamos sacando ahí las cosas muchas gracias a todos los que van a ver en este vídeo el estreno lo vamos a poner allí gracias gracias que no hay o de dónde es ustedes ya vamos a ver y aquí lo voy a romper y todos modos ya vamos a ver ahorita no bueno miren cómo es pero esto no lo he sacado todavía ahorita lo vamos a sacar ya van a ver de qué se trata no le hallo por dónde sacarlo ustedes ahorita ya vamos a ver ahorita ya vamos a ver y ahorita creo que ya sí miren vamos a sacarlos vamos a sacarlos miren miren este miren cuál es ay se me cayó y lo bueno que es de hierro miren esta boladita miren y lo estamos mostrando aquí y este solo quiero mostrar ahí miren cómo son ve ya vamos a ver cómo los armamos pero ahorita solo vamos a mostrar si lo vamos a volver a a meter en caja muchas gracias a la persona ahí ella sabe lo vamos a meter y este es uno ya van a ver el otro vamos a sacar el otro miren este otro ah este es un micrófono ahí ya van a ver para para alguien que quiera cantar ahí en el parque y todo ya lo van a ver vamos a hacerlo ahorita vamos a sacarlo ya van a ver bueno aquí seguimos mostrándoles este ahora miren para el que quiere como el dio cantar ahí en la plaza miren miren cómo es miren cómo es pero es que este ya vamos a revisar solo que cuesta viene viene bien viene bien vale miren aquí tengo este este miren ya lo abrí ahí espíritu ya van a ver ya van a ver trae tiro viene bien pegado ahí y ya vamos a ver cómo es este miren tan 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 también este es la base la base aquí está y miren el micrófono y está un palito del de la base hay otra cosita con el traidor también este es el segundo el segundo vamos a ver el tercero muchas gracias a las personas que nos han enviado el equipo para tener ahí bueno es el segundo y vamos con el tercero son tres cosas que nos mandaron miren este miren 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 un foto me estoy tomando un foto aquí en este bueno entonces sería este el tercero miren vamos a sacar este vamos a ver muchas gracias a todos los que van a estar ahí en el estreno gracias a los que están ahí pendientes en los comentarios ahorita vamos a sacar el tercer de casa como el tercer ahí ahorita ya vamos a ver qué van a ver casi, casi, casi qué pasó Emily vino la Emily vení aquí vení aquí mi niña Emily hola sí te he montado el mío que se lo acabó no, espérate es increíble anda a verlo allá anda a verlo ahí vino la Emily ahí espérate, espérate anda viendo mi teléfono ahí anda viendo muñequitos la Emily espérate mucho me odio qué pasó mucho me odio espérame bueno aquí seguimos seguimos abriendo esto miren este miren miren cómo es este así que vamos a sacar este vamos a abrir este miren este que sí pesa miren esta miren este miren este si pesa miren ah este bien bonita ah este así miren este grande miren qué bonito este pesa porque es la base ahí que lo vas a sostener vamos a ver vamos a ver miren este grandecito miren ahí miren vamos a ver cómo va esto quiero ver estoy viendo cómo puedo armar esto ya vamos a ver bueno así que este es el tercero este es el tercero vamos a ver aquí un ejemplo aquí ahí ahí está miren así el teléfono miren y esta es la luz ahí está vamos a ver cómo enciende la luz bueno no sé cómo ahí le vamos a buscar ahí bombón espérame espérame un ratito bombón bombón está la de mi bombón espérame espérame así que miren cómo va a quedar miren ya probamos unos ahí que está la luz así que muchas gracias a las personas que me apoyan en esto miren gracias y no olviden ahí dejar sus comentarios dejar su like gracias nos vemos ahí en otro video más gracias a todos por estarme apoyando siempre nos vemos espérame 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 bueno así que así es ahí estaba la m miren así es aquí 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 está la luz que se conecta muchas gracias a la persona ahí vamos a senter me enciende vamos a ver como lo cargamos bueno gracias a todos por ver hasta el final este video no olviden dejar su like muchas gracias nos vemos en otro video más muchas gracias muy agradecido la persona la persona que me dio esto la persona ahí muy bien sabe quién es se lo agradezco mucho lo dejó a opción mía si yo quería hacer el video o no pero lo hice ahí para mostrarles ahí